Estamos aquí en la parroquia de Machalilla y hemos decidido hoy en esta tarde venir aquí a hacer este evento hoy día que es el Día de la Mujer Rural aquí en la parroquia Machalilla organizado por la concejal María Anchundia y el presidente de la Junta Parroquial, don Freddy Gómez. Estamos aquí para tener un momento de amenos, pasarlo con todas las mujeres, estas mujeres rurales, valientes, estas mujeres valiosas de la parroquia Machalilla. Y aquí estamos haciendo este evento de juegos, bailes, un poquito de risa, es la primera vez, eso tiene que quedar escrito en historia porque es primera vez que se hacen estos eventos, que se toma una batuta dirigida por nuestra concejal María Anchundia, quien está en la cabeza de ella, ver a la mujer rural, no pasar desapercibido estos días de estos eventos para la mujer rural de nuestra parroquia Machalilla. ¿Estas madrecitas se sienten contentas por este evento? Por supuesto que sí, se sienten contentas en estos momentos que vienen de la casa, dejar sus actividades y venir acá a pasar un momento muy distinto de alegría y llena de orgullo.